Buenos días o buenas tardes dependiendo de donde se encuentren y bienvenidos a otra entrevista del Shield on a Couch. Hoy la entrevista la estamos haciendo en español porque estamos entrevistando al cantante de la banda Noctem, que es una banda black metal de España, de Valencia, y tengo aquí el cantante Belef con nosotros. Primero que nada, Belef, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muy buenos días allí, buenas tardes, noches ya aquí en España. Nada, un placer estar contigo y bueno, muy bien, la verdad. Un día intenso, pero bien, varias entrevistas y muy movido con muchas cosas que hacer, pero bueno, ya con ganas de que llegue ya el viernes y salga el próximo disco. Sí, yo estaba escuchando el disco y definitivamente en cuanto a black metal, extreme, ahora mismo creo que es de los mejores discos que he escuchado de ese género, en particular en el año. Gente, olvídese del disco nuevo de Big Emo. Escuchen el disco de Noctem, si quieren escuchar black metal, extremo, sinfónico. O sea, el disco en verdad está bien bueno. Ahora mismo, verte sin maquillaje, es que con el maquillaje pareces otra persona. Te ves súper diferente sin maquillaje. Sí, sí, bueno, como ya se sabe, bueno, primero y principal, con un respeto a todos los, aparte de las pruebas estas que estamos haciendo, con un gran respeto a todos los seguidores de Bebemos, es una gran banda y creo que, vamos, están ahora mismo años luz de cualquier tipo de banda del género que se pueda coger, lo que pasa es que ya se han convertido en esos abanderados del género que, bueno, que lo están haciendo increíblemente bien desde hace muchos años, ¿no? Y, bueno, sí, es normal, ¿no? Lo de que nos veamos, que nos veamos en el course paint y así más casual, ¿no? Ahora entre semana que, bueno, que lo podríamos haber hecho igual este tipo de entrevista después de cualquier show o antes de cualquier show y entonces sí que nos habremos visto más en la tesitura de antes de salir a tocar. Exacto, sí, pero obviamente en la vida cotidiana y especialmente en España, que es un país bien católico, no creo que la gente va a estar bien contenta viendo a alguien con course paint caminando por las calles. No, no, la gente no está bien contenta. La banda, la verdad, sí que con referente con la iglesia, sí que hemos tenido alguna sorpresa que otra alguna vez, pero aquí es raro, ¿no? Que justamente con España, que es uno de esos sitios que está considerado un país tan católico, ¿no? Bueno, exactamente igual que Estados Unidos, que también tiene sus facciones más agresivas dentro de lo que es esta religión o incluso Italia. No hemos encontrado grandes problemas o grandes barreras a la hora de tocar, pero sí que la hemos encontrado en otros países, como por ejemplo Rumanía, a donde sí que se nos han mandado mensajes amenazándonos y diciendo que no tocásemos, que sí que nos iba a pasar algo, que no tocásemos y cancelásemos los conciertos. Es increíble, por tocar un par de canciones extremas y ponerte un poco de pintura en la cara, que la gente se vuelve así, loca. O sea, el disco que va a salir este viernes, aquí lo tengo en la portada para enseñar a todas las personas, se llama Credo Serte Necrás, que vi lo que significa como que no hay un mañana. Creo con certeza, sí, esto es una inscripción que encontramos aquí en España, en la zona de la Bética, en el sur, se encontró una tumba, un legionario romano, que decía Credo Serte Necrás, que significa creo con certeza que no hay ningún mañana. Es un mensaje con tintes nihilistas, pero bueno, que también creo que ha venido muy bien a lo que serían los días de hoy, tan convulsos que vivimos. Y es un título que la verdad es que ahora mismo se ajusta perfecto a la tesitura mundial. Sí, y la portada del disco está súper bien hecha. ¿Quién trabajó en esta portada? La portada está hecha por un diseñador de aquí valenciano, de España, que se llama Joe Arca, Joe Arca Designs. Y es un chico con el que contamos desde hace mucho tiempo y trabaja muy rápido, muy bien, y bueno, es un gran profesional. Ahora mismo va saturadísimo de trabajo, como siempre, cada vez que le pido algo, siempre me dice lo mismo, estoy saturado, estoy saturado, no tengo tiempo. Pero bueno, al final es muy bueno y siempre saca tiempo para nosotros. Sí, definitivamente la portada del disco es indicativo de la música que alguien va a escuchar cuando escucha este disco. Este disco, te digo, no solamente es extremo black metal, pero tiene muchas sinfonías, elementos sinfónicos en las canciones. Por ejemplo, en el sencillo I Am Alpha y el otro We Are Omega. Entiendo que esos dos sencillos tenían muchos elementos de todos estos tipos de música. En esta portada, más o menos, ¿qué era lo que ustedes como banda querían dar a que las personas cuando vean esta portada, en qué piensan, qué significa la portada para ustedes? Bueno, si te das cuenta, la portada tiene, todo esto es arte del artista y del ilustrador que lo ha hecho él. Nosotros leímos unas pinceladas muy por encima de lo que nosotros queríamos, de qué es lo que nosotros queríamos que hubiese un elemento central, el tipo de mensaje. Pero el tipo de mensaje fue desarrollado principalmente por él. Si te das cuenta, es un arte muy caótico y muy apocalíptico. Principalmente, si miras el arte, lo que puedes ver es como una figura central, que sería como el Mesías, como un Mesías o un falso Mesías. Si analizas todo lo que sería el Apocalipsis según lo que son los textos cristianos, siempre se basa en un Mesías, en el final de todo religiosamente hablando, la salvación de los puros, la condenación. Y aquí más o menos se junta todo con esa figura central que sería el falso Mesías. Aparece por detrás, si te das cuenta, la cruz, lo que sería un apóstol al final del todo. Se ve en la parte de atrás. Entonces, bueno, tiene todo este tinte. Es un tinte apocalíptico. Es un mensaje apocalíptico con tintes tanto del falso Mesías como los falsos profetas detrás y todo lo que ello conlleva. Es un perfectamente, como te decías, ajusta a los días un poco en los que vivimos. Sí, no, y definitivamente pega con la música de este disco. Tú como vocalista, presiendo, ¿qué vocalistas te inspiraron a formar el tipo de... como tú te gusta cantar para esta música? Uf, ostras, una pregunta complicada. Bueno, yo empecé muy joven escuchando metal o escuchando rock duro, ¿no? Me acuerdo cuando era muy jovencito, igual, con 14 años, 13, 14 años, escuchaba las típicas bandas, ¿no? Metallica, Marilyn Manson, bandas así muy... más soft que luego se fueron... Realmente fui bebiendo de otro tipo de estilos, más extremos, más extremos. Y bueno, esto es como todo. Creo que conforme ya coges la carrerilla del extremo, ya empiezas a ver bandas, empiezas a coger cada vez más bandas y cada vez todo te parece... Dices, no, seguro que encuentro algo más extremo, algo más extremo. Y al final acabas escuchando de todo este tipo de estilos y vas cogiendo bandas que te gustan más, que te gustan menos y que te vas centrando en la voz. No te podría decir algunas en concreto. Yo qué sé, siempre las bandas pioneras del estilo siempre... siempre... siempre influencian, ¿no? Quieras que no. Bandas pioneras, te estoy diciendo, pues bandas como decíamos, vemos. Bandas como, podríamos decir, Vataen, bandas como Marduk... Son bandas que, sobre todo, para mí lo que más me gusta personalmente, y esto es algo que no suelo decir mucho así abiertamente, pero prefiero el antes de cualquier metal extremo, de cualquier otra parte, el que más me gusta es el black metal sueco. La verdad es que el black metal, las bandas de Suecia, creo que han arrasado el mundo. Es algo, son una plaga. Y es que lo que sale de allí normalmente es fantástico, es maravilloso. Entonces, bueno, sí que... Vamos a decirlo, en vez de decir nombres, vamos a decir el black metal sueco. Me ha inspirado mucho. El black metal sueco. Sí, ¿no? Y la banda de ustedes. Si no decía en el promo que eran de España, yo hubiese pensado que eran de black metal de sueco, como tú mencionas, porque usualmente España no es tan conocido por bandas black metal. Yo sé que hay bandas de power metal, de diferentes estilos, pero como que... Black metal. ¿Cómo es la escena black metal en España? Bueno, es una escena bastante cerrada y es una escena pequeña y muy underground, ¿no? Entonces, nosotros desde un principio teníamos muchas ganas de salir hacia afuera. También vimos y entendimos enseguida que nuestro mercado no estaba aquí. Claro, llevamos con la banda este año, fueron 21 años de carrera ya. Entonces, desde muy jóvenes, desde un principio nos dimos cuenta de que en España, España no era un país para el black metal y que no íbamos a poder crecer ni desarrollar nuestra música dentro de nuestras fronteras. Entonces, igual que muchas bandas españolas de, pues como decías, de heavy, siempre han buscado el salir de las fronteras y exportar la música hacia Latinoamérica. Hay muchas bandas de aquí de España que lo han hecho de esta manera y han creado una muy buena base de fans. Entonces, nosotros descubrimos que lo mejor para nosotros era exportar nuestra música hacia Europa y hacia Estados Unidos. Y es en lo que hemos estado trabajando durante todos estos años. Sí, y también algo que yo he descubierto de España es que en España les gusta mucho que heavy metal sea en español. Pero obviamente el estilo black metal, como que yo no me imagino black metal en español. Como que el español y el black metal no pega. Pues a verlos haylos. Hay muchas bandas de black metal en español. Una curiosidad más. Sí, pero es como que cuando escucho black metal, no sé por qué, es como que no, no. Para mí es como que la asocio con inglés. Pero ustedes, yo sé que cantan en inglés. ¿Alguna vez harían una canción en su idioma, en castellano? No. 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 No, no, ya está, no. No, porque tú estás de acuerdo conmigo, el black metal tiene que ser en inglés. No, porque es lo que ya te he comentado, ¿no? Sí, creo que es algo que no va a funcionar en Europa. No va a funcionar en Estados Unidos. Como tú bien me estás diciendo, no lo concibes, no lo vas a entender. No es algo que vaya... Sí que tenemos alguna idea experimental. Nosotros, algo que se puede hacer experimentalmente. Por ejemplo, nosotros aquí en España, como bastante gente sabe, nosotros somos 17 comunidades autónomas que vivimos conjuntamente en el país. No hay mucho, a pesar de que todos estemos dentro del mismo país, muchas veces no hay mucho que yo tenga en común como valenciano en la costa mediterránea. No hay mucho que yo pueda decir que tenga con un gallego que vive en el norte de España o con alguien del País Vasco que tienen otro idioma, tienen diferentes rasgos culturales o en el sur de España que hablan sevillano y tienen otro acento y otra especie de dialecto. Nosotros también tenemos nuestro propio idioma, que es el valenciano. Eso podría ser como parecido al catalán, es un dialecto proveniente del catalán en realidad. Y sí que recibí hace meses para hacer una colaboración con una banda de Alemania bastante conocida, no te puedo decir el nombre, en la que... No, no, todavía no. En la que querían que colaborase cantando en valenciano. Que hiciera algún texto en valenciano y que colaborase. Es una buena iniciativa, es algo curioso, pero aparte de ser algo curioso y experimental, no es algo que creo que sería bueno aportar, por ejemplo, español o valenciano dentro de nuestro estilo del black metal cuando llevamos una carrera ya de seis discos exportando música a Europa y a Estados Unidos. Sería un poco raro. Sí, no, ya la gente los asocia con ingleso. El disco en sí, ¿es conceptual las canciones? ¿Hay algún concepto que va de canción a canción en este trabajo? Bueno, en discos anteriores sí que utilizamos, sí que hicimos discos conceptuales, ¿no? Ahora mismo se ha roto bastante esa línea y ya no seguimos haciendo esto desde, diría, los dos últimos discos, The Black Consecration y creo Certainty Crash. Son dos discos que no son conceptuales, sino que están más basados en lo que sería tanto una parte nihilista como una parte más basada en letras en la oscuridad, el ocultismo, la magia negra, letras más espirituales y trascendentales, no tan basadas en un concepto como, por ejemplo, el disco que hicimos, Exilium, que trataba antiguas civilizaciones, antiguos rituales. El segundo disco que hicimos, Oblivion, que lo licenciamos allí en Estados Unidos con Meta Blade Records y trataba más sobre los mayas y sobre la llegada de los españoles y cómo llegaron allí y jodieron directamente toda una cultura, ¿no? Que nunca hemos apoyado eso y siempre hemos estado en contra del descubrimiento y la colonización de Latinoamérica. Lo hemos dicho en todas partes. De ahí feliz yo. De la colonización. Bueno, pues eso, sí, estos discos no tienen ese carácter conceptual, hay más partes trascendentales y más espirituales, sobre todo lo que hablamos, y sobre un concepto del black metal más asentado en el género. No, sí, y sé que para este disco filmaron con otra sello disquera. Sí. Sí, en este disco, bueno, en este disco lo sacamos con Monarch Heavy. Bueno, la verdad es que es un sello... La verdad es que esta gente son enormes, son gente que son profesionales, que saben realmente lo que hacen, y nos estamos llevando una gran sorpresa con ellos porque todo paso que dan es paso sobre seguro y todo te lo hacen muy fácil. Te preguntan antes de llevar a cabo cualquier acción y, bueno, no... Todo nos lo preguntan, las acciones de promoción, el tipo sacaron como... Han elaborado como seis tipos de vinilos diferentes, cintas de caser. Sí, la verdad es que son gente que realmente está apostando por la banda y que quieren lo mejor para el proyecto, ¿no? No es gente que lo ves que tiene un interés ahí tan grande por el negocio, sino que yo he estado muchos años trabajando en la industria musical y, por desgracia, he visto muchas veces ese tipo de acciones y aquí es todo lo contrario. Gente de verdad que trabaja muy bien de corazón y unos grandes profesionales. Exacto, que tienen el interés por la banda y la música. Exactamente. De poder tocar la música. Hay seis tipos de vinilos que la gente puede preordenar. Sí, no, ahora los vinilos vienen de todos los colores. Es impresionante como hay tantos vinilos. Bueno, Vélez, cuando ustedes van a tocar, ¿cuánto tiempo te toma ponerte todo el maquillaje? ¿Tienes algún ritual antes de tocar en vivo? No, no hay ningún ritual. Sé que sería genial decirle a la gente, no, sí, ya tenemos tal ritual. No, no hay ningún ritual. Normalmente te dicen en media hora tienes que estar en el escenario o tal o que nos ha pasado alguna vez de llegar a algún festival y coger tráfico antes de llegar, coger un montón de traffic jumps y entonces llegas al festival, te dicen en media hora tienes que estar en el escenario, tienes que sacarlo todo, prepararte para el show, no te da tiempo ni a calentar y sales directamente a darlo todo, ¿no? Se suele tardar eso, entre media hora y 45 minutos en prepararnos todo y dejarlo todo listo y bueno, está bien. Porque cuando la gente ve un show de usted, pues el maquillaje, el black metal siempre es un género que tiene mucha teatricalidad, eso que es bien importante para eso. En este disco, ¿cuál fue tu canción favorita y cuál es la canción que fue la más trabajo que les dio escribir? Pues las dos serían la misma, las dos serían la canción de We Are Omega, son dos canciones casualmente, o sea, no es que la que más trabajo dio, para mí es la que más trabajo me dio para escribir las letras, pero no es la que más costó de componer, casualmente, esto es una anécdota curiosa, es que vino Mosh, vino a mi casa, él es de Manchester, vino para que grabásemos y el primer día de grabación entramos en el estudio, estuvimos grabando guitarras, grabamos guitarras de dos o tres temas y luego al salir, ya salimos por la noche cansados, nos fuimos a mi casa, estábamos ahí y estábamos en el sofá y me dice tío, no tengo nada claro la canción para cerrar el disco, la número 10, no estoy seguro de ella, no creo que esté a la altura de las otras canciones. Y digo, pues mira, casualmente yo estaba pensando lo mismo, que me parecía una canción de relleno y tal, vamos a escucharla. La escuchamos y me dijo definitivamente no, tal vez la deberíamos de quitar. Y le dije, bueno, tienes ahí el ordenador y tienes la guitarra y tal, ¿por qué no le pegamos una vuelta? ¿Tienes algún riff por ahí que tal? Dice, sí, bueno, tengo algo, pero pensaba que igual era para el próximo disco, vamos a ver esto. Y me puso un par de riffs y dije, esos dos riffs, podemos jugar con ellos y podemos hacer más cosas. Y empezamos a trabajar con los riffs y en menos de una hora teníamos la canción compuesta. O sea que fue muy rápido de componer, no como otras que se nos atragantaban y tardábamos más y teníamos que pensar más en cómo conjugar los riffs para hacer todo lo que sea en las atmósferas. Pero en esto salió todo directamente. Y conforme salió todo, fue de bueno, ahora tengo que hacer la letra entera cuando ya tengo todo hecho, ahora tengo que hacer este trabajo extra con la letra y que sea algo que esté a la altura de la música de la canción que hemos dejado. Y eso sí que me costó mucho trabajo de escribir esa letra, pero lo que fue la canción fue muy rápida. Sí, me gusta escuchar que tú mismo dijiste como que, ah, yo pensé, ustedes mismos dijeron, sí, esta canción es relleno. No mucha gente diría eso, pero obviamente yo creo que las personas que más van a juzgar su música son ustedes mismos porque la están creando. Y de momento es como escuchar, cuando yo hago videos, escuchar la voz de uno. Hay veces que uno escucha la voz de uno y uno es como que, ah, sí, 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 efectivamente. Pero sí, efectivamente esa canción termina, We Are Omega es una tremenda canción para terminar el disco. Así que fue bueno que pudiesen trabajar con ella y tal vez, trabajando los dos juntos, pudieron pensar en unos riffs nuevos, como tú dijiste, y pues hizo que la canción funcionara. Especialmente para mí, lo más importante de un disco, o sea, obviamente que sea bueno entero, pero es tan importante tener una canción al principio que sea bien buena y llame la atención, como en el caso del I Am Alpha, y también tener la última, que la gente se quede como que quiero más. Porque no hay nada peor que tener una última canción que sea como que, esta canción como que, si la canción última es mala, como que te saca del disco entero un poco, por lo menos para mí. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Sí, a veces también hay que decir que no hay mucha gente como tú y yo que se escuche los discos enteros de pe a pa y se los escucha enteros y diga, voy a escucharme todo el disco, ¿no? También creo que es un poco culpa de las plataformas de streaming que están volviendo a la gente cómoda y dicen, bueno, ¿qué es lo que...? A ver, esta banda nueva, voy a escuchar esta banda. A ver, ¿qué es lo que más reproducciones tiene? Ah, esta, pues esta será la buena. Le dan a Spotify y empiezan a escuchar esa canción y dicen, ah, pues me gusta. Igual he escuchado algo más de otro disco. Si no, es como de... Y ahí lo dejan, ¿no? Entonces, bueno... Es más casual, pero a mí me gusta escuchar un disco de principio a final y especialmente leer la letra. Pero si no, yo definitivamente este disco, déjame enseñar la carátula otra vez, se lo recomiendo a personas que les gusta el black metal, el metal extremo con sinfonía. En verdad, la producción de este disco suena súper bien. ¿Quién trabajó en la producción? Porque todos los instrumentos se escuchan claro. Pero que eso es algo... Porque hay veces en el metal extremo, especialmente que no todos los instrumentos se escuchan, se escucha como si los hubiesen grabado en un basement. Pero en este disco, con lo sinfónico, para mí como que todos los instrumentos se escuchan claro. Y creo que eso es algo que disfruté mucho del disco. Sí, esta es una de esas cosas que quisimos solucionar o que quisimos arreglar de problemas anteriores que tuvimos. Por ejemplo, habíamos cuidado durante muchos años, cuidamos mucho las producciones e intentamos que la producción fuera un sonido más... Bueno, como se suele decir aquí en Europa, un sonido más americano, que se suele entender como un sonido más limpio, más producido, más gordo. Si tiras al sonido lo que sería clásico europeo, es un sonido más como el de bandas escandinavas, que suenan más... Suena como más retraído y más apagado, ¿no? Y también, por decirlo así, más orgánico. Entonces, lo que hicimos fue cuidar la producción, porque sí que lo cuidamos en discos anteriores, pero en el último disco, que tiramos tan al extremo y tan al underground, con el disco que hicimos de Black Consecration, que... Y en el 2019. Eso es, sí, este disco es un disco con el que estoy muy cómodo, con las composiciones tan under, pero el sonido y la calidad del sonido... A veces la batería suena que parece que estén llamando una puerta, parece que estén haciendo ahí toc, 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 y que estén en vez de estar... No es un sonido, se pasa de orgánico y de poco producido, que es un sonido que acaba estando crudo, que está ahí dejado caer, ¿no? Sí, pero te aseguro que suena mejor que la batería de St. Anger. Que suenaba como que Lars le estaba dando a una... de Sport Soda o algo, eso es lo que suena a la batería de ese disco. Sí, correcto. Bueno, pues volviendo a la pregunta anterior, a lo que decías, aquí lo grabamos en un estudio aquí de Valencia, que sí que es un estudio que se ha ganado mucha fama, Fireworks Studios, que es un estudio, la verdad es que muy... es un estudio que no ha tenido, no ha hecho grandes producciones, no ha trabajado con grandes bandas, pero la calidad de sonido y lo profesionales que son es algo increíble, ¿no? Y es como que está muy... en inglés sería underrated, aquí en España, y no... menos valorado... desvalorado, o menos valorado, despreciado. Entonces no... no está... y bueno, esta gente la verdad es que son Quique y Fernando Asensi, son dos grandes profesionales que enseguida ellos cogieron y dijeron, bueno, ¿queréis hacer aquí la mezcla y la máster después de grabar? Y dijimos, pues... no lo sé, igual el tipo de sonido que nosotros queremos no... Asensi dijo, os hago una prueba, no os preocupéis, totalmente gratis, cojo y hago una canción y la escuchéis, si os gusta, hago el resto del disco. Hizo... es que era algo que dijimos, hostia, o sea, es que no habíamos tenido un sonido así, tan nítido, que se escucha todo, todo perfectamente balanceado, todos los volúmenes, el bajo, se escucha a la perfección, todo por todos lados. Y dices, bueno, esto está estupendo, ¿no? Entonces, sí, es... sin duda, el próximo seguimos aquí. Seguimos haciendo aquí. Yo creo que... eso va a ayudar no solamente a ustedes, la banda, para que más gente puedan escuchar a Noctem, que tal vez personas que no están acostumbradas a escuchar metal extremo, sea como que sí, ok, esto lo puede escuchar mejor por lo sinfónico, por el sonido, y también el estudio de grabación puede hacer que más gente escuche el disco y diga, este disco se escucha bien o como dicen alguien en Puerto Rico, diga, grosso, se escucha grosso. Y quieran trabajar más en esa... porque la verdad es que sí, algo que me sorprendió fue mucho la producción, y que todo se escucha bien claro, pero sin perder la esencia del metal extremo. O sea, obviamente es metal extremo, pero yo me lo disfruté por eso, porque podía escuchar mejor los sonidos, la batería, la guitarra, las vocales, o que para mí es una experiencia bien chévere. Por eso el disco sale este viernes octubre 28, ya saben que lo pueden preordenar, o pueden stream, como ustedes quieran. Algunas palabras que quisieran dejar para las personas que están viendo este video. Lo primero, darte a ti las gracias Héctor por este tiempo, y por esta entrevista tan distendida, y en la que me he sentido tan cómodo. Y nada, a todos los oyentes que estén ahí escuchándonos, mandarles un saludo y un fuerte abrazo, e invitarles a que escuchen y sepan más de la banda, y a ver si pronto podemos estar, estamos intentando confeccionar planes, y a ver si pronto podemos estar por allí, por Estados Unidos, haciendo nuestra primera gira. Perfecto, sí, perfecto, estaría chévere ver la banda con todo el maquillaje, y todo el show. Gente, ya saben, el disco sale este viernes, déjame decir, tengo que ver la letra, porque el disco se llama Credo Certe Necrás, y sale este viernes. So, apoyen al Metal Extremo, y si no escuchan Metal Extremo, les sugiero que escuchen esta banda, porque definitivamente pueden escuchar otros tipos de música, y pues, abrir los oídos, a aceptar diferentes estilos de música. So, Belef, gracias por tu tiempo, y mucho éxito con el nuevo disco. So, hasta la próxima, aquí está Héctor, el Shield on the Couch, y los veo la próxima vez aquí en el Couch. Gracias.